Hola, soy Alex Soto, soy ingeniero en Red Hat, contribuyo en muchos magazines y proyectos open source y en este vídeo vamos a ver por qué Quarkus es realmente importante para el devenir de Java. Desde ya muchos años se ha ido hablando de que Java está muerto, que Java no es un lenguaje para realizar microservicios o para integrarse con arquitecturas tipo serverless o crear functions as a service, integraciones de este tipo. Pero la verdad es que Java realmente se está comportando muy bien, aunque hay gente que dice esto y aunque desde ya el 2006 se está diciendo que Java está muerto, que siempre habrá un sustituto, han intentado haber muchos sustitutos, pero la verdad es que Java está yendo muy bien. Podemos ver en Redmon, que está dentro del top 3, en T.O.V. está en el número 1 y en HackerRank está entre el 1 y el 2. Es decir, que a nivel de popularidad, Java realmente es muy muy popular. Evidentemente, uno de los problemas que ha habido en Java es cuando ha aparecido toda la complejidad en contenedores. Cuando hemos empezado a añadir Java dentro de un contenedor, un contenedor Linux, seguramente Docker, el problema es que le hemos puesto como una prisión a Java. No es tanto la JVM o el lenguaje como tal que se haya hecho una prisión, sino es el concepto de contenedor y Java. Antes de la versión Java 11 no tenía conciencia de lo que pasaba con un contenedor. De tal forma que, por defecto, como Java se inició como un lenguaje y la máquina virtual también para ejecutarse en, vamos a decir, Bear Metals, lo que intenta es intentar usar el máximo de recursos posibles, CPU, memoria, etc. Un contenedor está muy restringido en lo que es el uso de CPU y memoria. Y luego, si usamos Java 8, como intenta coger más memoria y más CPU de la que puede soportar un contenedor, lo que acaba pasando es que el kernel de Linux donde están corriendo todos estos contenedores, lo que hacen es cerrar el contenedor porque están viendo que se está sobresaliendo de sus límites definidos. Lo que pasa con Java 8 es que tú puedes tener allí la aplicación corriendo y al cabo de un tiempo este contenedor simplemente petar. Con Java 8 esto se ha mejorado, pero aún así tienes que configurar muy bien todos los parámetros de Java. Pero no solo Docker, podemos ver muchas opiniones donde vemos que por serverless, donde estamos en entornos muy limitados, limitados en CPU, limitados en memoria, limitados en tiempo de arrancar y de primera respuesta. Sabemos que en serverless lo importante es que todo es bajo demanda. Por tanto, si no hay request del sistema, diríamos que pasa en stand-by y cuando hay una request se intenta arrancar. Si este arranque es muy lento, implica que el usuario que necesite esta funcionalidad, seguramente se termine cansando y no espere el tiempo de arrancada. Por tanto, con Java que teníamos un problema de arrancada, que podría tardar 1, 2, 3 segundos, 4 segundos, depende, implica que no es una solución muy válida para arquitecturas serverless. Pero todo esto era antes de Quarkus. Gracias a Quarkus, todo esto se soluciona. Quarkus simplemente lo que hace es cambiar un poco todo el paradigma y hacer que nuestras aplicaciones Enterprise se puedan compilar a nativo. De esta forma, al compilar a un ejecutable nativo, veremos que nuestra aplicación Java, nuestro servicio Java, en cambio de tardar 2, 3 segundos a arrancar, va a tardar 4, 5, 6, 10 milisegundos. Gracias a este compilaje en nativo, seguro que Java va a pasar a ser un lenguaje para poder desarrollar arquitecturas serverless, microservicios de una forma tan buena o mejor como otros lenguajes compilados en nativo como puede ser Go. Eso es todo sobre Quarkus. Si queréis ver cómo Quarkus se integra con todo lo que el sistema Java y cómo podéis desarrollar servicios con Quarkus, no dudéis en suscribiros en la plataforma de OpenWebinars, donde podréis aprender Quarkus más profundamente. ¡Gracias! ¡Gracias!